Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en La Señal del Canal del Congreso. Les damos la bienvenida a esta emisión especial donde tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella es recipiendaria del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017 por parte del Senado de la República. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Es para mí un gran honor poder participar con ustedes. Desde luego, pues muy honrada con este premio. Y bueno, para comenzar con esta charla me gustaría preguntarle, ¿el Senado de la República decidió entregarle este reconocimiento? ¿Qué significa para usted recibir este galardón? Los significados de este reconocimiento es, en primer lugar, un reconocimiento de un trabajo colectivo, un trabajo por los derechos de las mujeres, un trabajo que vincula a la academia, a la sociedad civil, en un puente entre teoría y práctica, que es necesario para la defensa de los derechos de las mujeres. Es un reconocimiento al feminismo, que es un movimiento importante de mujeres y de pensadores sociales y pensadoras sociales a favor de la mujer, a favor de todos sus derechos. Significa un reconocimiento al trabajo que hemos elaborado, porque es a través de la universidad, a través de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas, con este maravilloso espacio académico, donde el significado de la libertad de cátedra tiene sentido, y donde hemos podido desarrollar múltiples proyectos, tanto de educación como de investigación. Y entonces esto nos da, pues desde luego, un cariñito al alma, un estímulo a nuestro trabajo, y también significa un compromiso, un compromiso por la causa de los derechos de las mujeres, que en estos momentos necesitan de muchos esfuerzos comunes, un compromiso con la UNAM, desde luego, y un compromiso para las nuevas generaciones. Es importante empoderarse, es importante sentirse orgullosa de ser mujer, y yo como universitaria, como mujer, como madre, que trae cuatro hijos, tres hombres y una mujer, tres hijos y una hija, pues muy orgullosa de poder compartir con ellos, que han sido también muy importantes para que podamos hacer, como mi compañero de vida, pues hacer un proyecto independiente, un proyecto al cual creo, un proyecto al que he consagrado todas mis energías, de manera que es muy significativo. ¿Cuáles fueron sus impresiones cuando se enteró de que era acreedora de este reconocimiento, Elvia Carrillo Puerto 2017? Pues el primero fue realmente, yo diría, un cúmulo de emociones, un cúmulo de alegría, una sorpresa, esto lo meritan muchas mujeres, también, también, creo que es un premio que estimula mi trabajo y que debe estimular el trabajo de muchas otras mujeres, cuántas mujeres no están reconocidas por su trabajo y deberían de serlo, pero sobre todo, pues esta alegría de potenciar esta visibilidad para hacer escuchar a muchas voces, de potenciar este trabajo en la universidad para que sumemos muchos esfuerzos, en una convocatoria a reunir esfuerzos y a convocar a la visibilidad de los derechos de las mujeres, a su integridad y al ejercicio pleno de todos los derechos. Doctora, platíquenos, dentro de su experiencia, ¿qué tanto ha avanzado el tema de derechos humanos en nuestro país? Bueno, aquí la atravesamos, como han dicho varios expertos y relatores, una crisis de los derechos humanos, una crisis en el país, pero yo diría al mismo tiempo con varios claros oscuros, incluso en el campo de derechos humanos, vemos espacios donde ha habido unos grandes avances, muy importantes, espacios de potencialidad, espacios en que hemos podido inclusive avanzar hasta, por ejemplo, la paridad en el acceso a puestos de elección popular, a normas y presupuestos de organizaciones, de organismos y muchas otras oportunidades que ha habido para avanzar en los derechos humanos y en los derechos de las mujeres. Pero aunado a eso, vemos una crisis que parece confrontar todo eso y decir que algo está pasando mal, que algo no estamos haciendo bien, que es importante revisar en nuestro proyecto económico, en nuestro proyecto del país, porque los derechos humanos están vinculados a un proyecto del país, están vinculados a la consolidación democrática, sino que estamos de igualdad sustantiva, que es de igualdad de hechos, de igualdad, la igualdad concreta, la igualdad del cotidiano. Entonces, eso es lo que, en este marco, pues vemos esos claros oscuros y muchos de ellos preocupantes. Estamos en una situación, como todos sabemos, muy difícil, donde no solamente a nivel interno, sino frente a un gigante, Estados Unidos, con amenazas muy serias que están llevándose a cabo con nacionales y mujeres, muchas mujeres, porque la violencia ante los trabajadores migrantes es más fuerte, es doble, se victimiza más veces cuando son mujeres. Dentro de su carrera, tanto nacional como internacional, ¿cómo ha sido la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo ha sido su experiencia? Miren, el tema de derechos humanos ha sido muy rica, porque nosotros hemos estado trabajando desde ámbitos que son muy generosos, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la educación, acompañando causas como son los derechos políticos de las mujeres, acompañando organizaciones civiles y en el ámbito de la academia, pues desde luego formando no solamente estudiantes, sino favoreciendo la formación de docentes desde este enfoque. Entonces, nosotros hemos tenido dentro de las funciones de la universidad, que es la investigación, la educación, el cerebro que va vinculado a la docencia y la defensa de los derechos humanos. La oportunidad también de desarrollar proyectos importantes, como son proyectos que tienen que ver con el seguimiento de ciertos mecanismos internacionales. Nosotros tenemos un trabajo de investigación muy fuerte en cómo operan y cómo se aterrizan, en cómo se concretan los compromisos que firma el gobierno mexicano. Y en este marco, como seguramente ya saben, hubo una reforma constitucional muy importante en 2011 que coloca al mismo nivel la norma internacional y la norma internacional. Entonces, en ese marco, pues también hemos aprovechado esta coyuntura que hoy convoca a muchas instituciones en sumar esfuerzos. Y en el ámbito académico, pues desde luego yo, el trabajo, hemos logrado permear la currícula, hemos logrado permear en ese marco la formación docente, también en derechos humanos. Hay un trabajo que no es un trabajo solamente individual, sino es colectivo, de varias compañeras y compañeros con quienes hemos hecho colegios académicos para incorporar este conocimiento en los planes y programas de estudio. Hoy existe, además, y esta universidad pues es también tanto pionera, porque aquí en esta universidad se dieron momentos muy importantes en la causa de los derechos humanos, nunca he estado exenta en la universidad de la causa de los derechos humanos. y entonces en ese marco pues caminamos y aportamos lo que aporta a la academia en cuanto a la reflexión, en cuanto a las propuestas para el mejoramiento de los derechos humanos. Doctora, platíquenos desde su punto de vista, ¿qué hace falta para seguir avanzando en el tema de igualdad sustantiva en nuestro país? Ha habido, sin lugar de duda, avances, sobre todo hacia el principio fundamental que es la igualdad de género. en ese marco pues en primer lugar muy importantes también esos referentes nacionales e internacionales al considerar que no basta, el feminismo nos ha permitido ver cómo hemos atravesado por diversos momentos en los cuales no basta alcanzar la igualdad por ejemplo a través de la ley si en la vida cotidiana no lo tenemos. O sea, hay un conflicto permanente en ese marco en que se reconocen los hechos de las mujeres se festejan los hechos de las mujeres pero en la práctica no se aplica. Entonces, aplicar el respeto, la garantía a los hechos de las mujeres, dar condiciones para poderlos ejercer en todo el ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito, en la vida cotidiana en general, la movilidad, la migración. Ser mujer representa siempre un segundo reto, no un segundo reto sino un doble obstáculo para, y además si se está en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de indefensión. En ese marco pues realmente tenemos muchos retos que enfrentar para la causa de las mujeres y para lograr la igualdad sustantiva que es realmente la aplicación. O sea, nosotros vemos que en grandes principios hemos alcanzado la igualdad pero todavía vemos grandes desigualdades. En este país es muy diferente los derechos de una mujer si vive aquí en esta capital que si vive en algún otro lugar, no se diga si vive en Ciudad Juárez, en Chihuahua o si vive en Tamaulipas donde el riesgo de tener, de ser desaparecida, de ser asesinada, de ser violentada, son mayores en algunos estados que en otros. Es decir, que en ese sentido pues volvemos un poco a todo lo de la crisis si vivimos avances sin lugar a dudas, avances que hoy pues hacen que la mujer participe en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, que tengamos la participación de muchas mujeres pero no las suficientes para la proporción de mujeres que somos. O sea, nosotros vemos incluso en todos los espacios como el número de mujeres que tiene un cargo de elección popular alto no es significativo. A veces pues seguimos viendo por ejemplo en la conmemoración de los 100 años de la Constitución lo mismo que vimos hace 100 años, un presidio lleno de puros hombres sin participación de las mujeres. Doctora, su trabajo se ha enfocado en el tema de la defensa de los derechos humanos pero principalmente en el tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Es doble esfuerzo siempre, siempre es doble esfuerzo. Es doble esfuerzo porque muchos pretenden naturalizar la violencia, muchos pretenden minimizarla y muchos, muchas, quiero hablar no solamente, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de a veces instituciones, estructuras y hay muchas maneras de poder marginar la participación de la mujer, siga ganando menos salario que el hombre en los mismos puestos, no se le dan las condiciones para ejercer un puesto sabiendo que además de ser mujer es madre y entonces la guardería es de 7 a 5 o de 7 a 9 pero ella tiene que tener reuniones tarde y los sábados, no se le dan las condiciones para vivirlo. Entonces, en ese marco pues todo a todo y yo digo todo aunque muchas mujeres consideran que no viven discriminación porque a veces no entendemos algunos mensajes subliminales en cuanto a que sí existe una participación de la mujer muy fuerte en política seguramente algunas han tenido privilegio de no vivir en discriminación nunca, de salir a la calle y nunca haber sido violentadas no solamente con un acto sino con una palabra pero la violencia es sexista permanentemente ¿cómo definiría usted el feminismo? El feminismo como un paradigma político ético de conciencia social el feminismo como resultado de la reflexión de acciones de compromisos que debe de estudiarse así como se estudia la historia de la esclavitud se debe estudiar el feminismo y en esta facultad hoy lo estudiamos y es este movimiento social este paradigma que construye propuestas que analiza que desmistifica y que devela muchas veces esos mecanismos de sumisión que no los ve uno que está tan acostumbrado tan naturalizado a recibirlos a verlos a sufrirlos que parecen que parecen cosa natural ¿no? Entonces en ese marco quiero reivindicarlo pero todos aquellos que luchamos por la igualdad son feministas y en ese marco debemos reivindicar este saber que nos permitió identificar cuáles son las estrategias para el derecho al goto para el derecho a la educación para el derecho al trabajo para el derecho a la peadidad y todo esto suma en la búsqueda de la igualdad sustantiva Doctora como parte de diferentes organizaciones civiles platíquenos ¿cuál es la realidad que viven en nuestro país estas organizaciones? ¿a qué retos se tienen que enfrentar? Las organizaciones civiles y hoy también la academia suman en la defensa de los derechos humanos y son organizaciones que a veces han tenido que sufrir las inclemencias de que no se garantiza su derecho a la asociación que no tienen acceso a fondos públicos que viven marginadas que están en una situación de trabajo que es precario y que en ese marco parece apostolado más que un trabajo cuando debería de tener una remuneración un trabajo de esta naturaleza y no se diga por ejemplo los y las defensoras de derechos humanos que lamentablemente están en riesgo son organizaciones que hacen una destacadísima labor que ponen la agenda y señalan muchas veces las omisiones del Estado pero no pueden suplir o sea es imposible no es su papel ni tienen las posibilidades de manera que se tiene que buscar más fortalecer las relaciones entre estas organizaciones y el Estado en una relación no de privilegio sino de interlocución de participación de interacción cuestiones y espacios que se han ido abriendo poco a poco y que nos permiten sumar esfuerzos porque en muchas ocasiones pues tenemos el mismo objetivo queremos fortalecer la democracia queremos fortalecer y promover la lucha contra la impunidad queremos justamente erradicar la violencia de género entonces tienen un papel fundamental y ha sido su papel muy importante en la lucha por los derechos humanos y en particular en la lucha por las mujeres Finalmente y agradeciendo que haya estado con nosotros aquí en el canal del Congreso Platíquenos existe en nuestro país una cultura de respeto hacia los derechos humanos y principalmente de respeto hacia los derechos humanos de las mujeres ¿qué hace falta para seguir avanzando? Existe en muchas ocasiones más una cultura de violencia es una cultura que ha naturalizado la situación de la mujer en un estatus de sumisión de discriminación de protección en el mejor de los casos y entonces ahí no pasa nada ¿verdad? Desde luego yo creo que vivimos una cultura incipiente no estamos diciendo que no se ha hecho nada hoy se discute sobre muchas acciones sexistas que se dan se combate se ha hecho un avance sin lugar a dudas pero falta mucho para hacer falta mucho para hacer para realmente sancionar en todos los espacios desde la empresa hasta las escuelas hasta las universidades en el metro donde se ha habido acciones muy interesantes que se han hecho medidas afirmativas y en este marco el trabajo que están haciendo pues muchas organizaciones instituciones y sumando esfuerzos es importante pero obviamente necesitamos necesitamos que se enseñe en las universidades que la cuestión del género la perspectiva de género que se enseñe con enfoque de hechos humanos que se pase de ser una materia optativa a una materia obligatoria que se integre en el enfoque de hechos humanos en las investigaciones que se fortalezcan de manera muy seria y en su caso se sancione a quien viola los derechos humanos a quien no respeta los derechos humanos a quien realiza un acto un acto violatorio a los derechos humanos y a los derechos humanos a las mujeres entonces vimos una cultura incipiente es importante porque este premio es muestra de una cultura de derechos humanos que el Senado de la República otorgue este premio para el reconocimiento de hechos de las mujeres quiere decir que hay una cultura que ha permeado y eso se tiene que traducir más allá del reconocimiento en instituciones que fortalezcan en monitoreos en designación de presupuesto con perspectiva de género con perspectiva de género que atraviese y cambie esa cultura machista y misógena y en este marco pues realmente sí nos queda mucho por hacer yo soy de las personas que creen que el vaso está a mitad lleno y en ese marco pues tenemos que llenarlo no que está a mitad vacío pero todas las elecciones tienen un compromiso mucho más contundente y las elecciones académicas tenemos una gran responsabilidad el reconocimiento de este premio puede abrir muchos caminos para fortalecer esta vinculación con la academia vinculación en apoyos de investigación en los centros especializados de género en esta incluso articulación de la academia con las subvenciones civiles pero también con instituciones como el Senado de la República porque fortalece y da visibilidad a la causa de las mujeres porque nos permite hacer esta mirada y este recorrido a través de las preguntas que usted me hizo para decir cuál es la situación de las mujeres y qué ha cambiado cumplimos 100 años de la constitución se garantiza la igualdad pero vemos que no fue garantizada al 100% que tuvo que haber reformas y reformas y que seguimos todavía pidiendo más reformas para concretar ya no queremos medidas alternativas para que la paridad tenga sentido no solamente en el acceso a puestos de elección popular sino en todos los cargos políticos en todos los cargos del ejecutivo el legislativo el ámbito judicial o sea que tenga un verdadero significado la igualdad y somos más del 50% de mujeres entonces no somos ni un grupo vulnerable no somos mujeres indefensas no somos sino más de la mitad y nada más pedimos la igualdad como dice ni más ni menos doctora algo más que le gustaría agregar muchas gracias por su entrevista y por estas vicisitudes que hemos tenido que sanjear pero que ya salimos adelante gracias a usted doctora por haber estado con nosotros aquí en el canal del congreso y pues bueno muchas felicidades por este galardón Elvia Carrillo Puerto 2017 que el Senado de la República le hace entrega pues me agradezco muchísimo y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado yo los invito a que continúen en la señal del canal del congreso muchas gracias hasta la próxima Chau